Nos encontramos con África, que es de Río Frío y que elaboran, dicen, las mejores almendras barrapiñadas de España. Además que sí, son las mejores, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es el secreto? Pues el secreto es que siguen haciendo igual que se hacían toda la vida, como las hacían antiguamente, con los mismos ingredientes, sin colorantes, sin conservantes, naturales totalmente. Solamente llevan tres ingredientes, azúcar, almendras y agua. No llevan ningún tipo de... por eso hay que comerlas, tomarlas recientes, porque no llevan conservantes de ningún tipo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto? Toda la vida, yo desde que me acuerdo toda la vida. Ya lo hacían mis padres, mis abuelos y nosotros ahora. Y luego se continuarán mis hijos probablemente. Muy bien. A ver. Y bueno, ahora veo que no solo hay almendras, sino que también tenemos cacahuetes, nueces... Sí, porque la gente nos va pidiendo más producto, además de las almendras. Por ejemplo, los pistachos, los garrapiñados, se venden muy bien, les gusta mucho a la gente. Pues ya sabes, hay que darle a la gente lo que te pide. Entonces ahora se están innovando las pipas, las garrapiñadas, se venden mucho, todas estas cosas. Ahora se ha probado hacerlas y sí que salen. Sí que sale bien. ¿Y cómo lo vendemos? ¿Por dónde nos movemos? Pues nosotros nos movemos de todo el Vallambles, todos los pueblos de Vallambles. Luego, bueno, también salimos a hacer romerías, mercados medievales, fuera, como esto, por ejemplo, una feria... Pero normalmente la zona de hábitat, nada más. ¿Qué producción tenemos al año? Pues no te lo podría decir exactamente, porque tendría que mirar y... Pero vamos, se vende bien, se vende bien. Sí, con otras cosas te ayuda para vivir. Porque no solamente tenemos esto, vendemos más productos, tenemos un remorque de juguetes, otro de hamburguesas, de batatas fritas... Y todo junto, bueno, te da para vivir. Sí, sí, solo de esto es muy difícil. Pues muy bien, muchas gracias. Ya hemos probado y están buenísimas y que sigan disfrutando de esta feria. Muchas gracias, gracias a vosotros.